Ya me prepararon, mi esposo me acaba de hacer una trenza en el cabello, se me olvidó grabarles, pero sí, mi gente, ya creo que como unos 20 minutitos entro a cirugía. Y bueno, mi gente, yo tenía un prolapso uterino, tenía muchos problemitas acá abajo, estuve en una cirugía como de aproximadamente 4 horas. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Son las 4 de la mañana, hoy es el día de mi cirugía, así que me tuve que levantar temprano, tengo que estar en el hospital a las 6 de la mañana, seré el primer caso, a la primera persona que van a operar, entonces tengo que estar temprano, eso me gusta, chicas, porque entre más temprano, pues mejor, más rápido salgo, y bueno, me siento tranquila, no me siento como nerviosa o estresada. Bueno, sí tengo un poquitito como de ansiedad, me siento un poquito ansiosa, pero siento que para mi primera cirugía me sentí un poquito más nerviosa, pero sí, ya estoy lista, chicas, ya me duché, ya me peiné y me puse mi vestidito, no me puedo poner maquillaje, ni crema, ni nada, solamente desolante, así que voy a tratar de grabarles, de bloguearles lo que yo pueda, no creo que sea mucho, pero bueno, aquí me llevo la cámara conmigo. ¿Y en el qué? No, no. Bueno, mi gente, hemos llegado al hospital. Este lugar queda como a 45 minutos de la casa, queda largo. Ando súper adolorida, mis piernas me dolen. Ayer tuvimos piernas en el gimnasio, fue mi último día haciendo ejercicio en 6 o 8 semanas. Miren, esta es una base, un hospital militar. Así que ahorita todavía es temprano, no hay mucha gente. Mi gente, hola, ya estoy aquí, ya me prepararon. Mi esposo me acaba de hacer una trenza en el cabello, se me olvidó grabarles. Pero sí, mi gente, ya creo que como unos 20 minutitos entro a cirugía. ¿Qué hora son, hombre? Un 6.45. Son las 6.45, así que todavía es temprano. Llegado. Ya salí de cirugía, ya han pasado creo como 4 o 5 horas. Después del clip que acaban de ver, chicas, me venía despertando de la anestesia, no podía hablar mucho. Y luego de eso, como 10 minutos después, me sentaron y me pararon para ir al baño a ver si podía hacer pipí. Miren, chicas, yo pensé que en ese momento me moría. Me bajó una debilidad, una debilidad en el cuerpo que no tienen idea. Me dio unas náuseas, uno vomitaba y vomitaba. También se me puso el cuerpo caliente, caliente, caliente. Y sudaba frío, horrible, chicas. Yo nunca había experimentado eso. Yo pensé, por un momento que me iba a morir. Miren, me dieron como 4 o 5 ataques así de esos, de esos, como un bajo, un depresión. Yo no sé qué fue, chicas. Miren, es que yo y la anestesia no somos buenas amigas. A mí eso me mata. Yo ya, lo bueno que ya los doctores saben y ya está en récord que yo no reacciono muy bien a la anestesia. Me cuesta despertarme, chicas. En esta cirugía tardé 5 horas en despertar. Y casi se me olvida, chicas. Me llegaron al baño. Para eso me levantaron y no pude hacerle al baño. No pude hacer pipí porque como la cirugía también fue de vajiga. Entonces, chicas, no pude hacer. Y me pusieron, miren, me pusieron este catéter. Ay, miren, súper, súper en común. Miren, aquí yo grabe, pero me pinté las uñas, chicas. Yo no iba a ir a cirugía con las uñas así feas. Me las pinté para irme bonita. Dice que digo yo. Pero sí, chicas, esta vaina es la más incómoda. Primera vez que me la ponen en la vida y no la soporto. Y miren lo que tengo por acá. Me trajeron flores, chicas. Me he sentido súper consentida. Miren, mis amigas han estado muy al pendiente. Me han traído todas comida para mí, sopas para mí, comida para los demás. Ramos de flores. Y han estado al pendiente. Wow, miren, esta cirugía me he sentido tan querida. Todas mis amigas, incluso mis conocidos, han estado súper al pendiente. Y pues miren, estas flores están hermosas. Miren, estos son mis favoritos. Están preciosos, miren. Vienen unos ahí que quieren abrir. Miren, mi gente, hoy es el día 5 de mi cirugía. Son las 8 de la mañana. Hoy me siento como nueva, chicas. Ayer yo no pude ni agarrar el celular ni la cámara para mostrarles nada porque me sentía muy mal. El segundo, a ver, no había dormido casi nada, chicas. El primer día dormí un poquito. El segundo día no dormí nada y el tercer día tampoco dormí nada. Anoche, que fue mi cuarto día, anoche ya dormí toda la noche. Ayer tuve cita porque me dejaron puesto el catéter por tres días. Y miren, eso me estaba volviendo loca, chicas. Me dolía exagerado. Tenía irritada mi parte porque eso estaba ahí y cualquier movimiento me dolía. Pero ya me lo quitaron ayer, chicas. Estaba asustada porque pensé que me iba a doler mucho. No me dolió nada que me lo quitaron, gracias a Dios. Y luego de eso me sentí muy bien. La doctora me prescribió más medicamentos. De las pastillas fuertes, chicas. Yo creo que esta vez, no sé si es tanto, bueno, la cirugía es dolorosa como tal. Pero lo que me ha afectado bastante creo que fue la anestesia. Pero la doctora me dio más pastillas, más medicamentos. También me dio unas pastillas que ayudan con el dolor. Y que también me ayudan a dormir. Mira, me la tomé anoche. Como que te relajan bastante el cuerpo. No me acuerdo cómo se llama. Me la tomé. Se me quitó el dolor. Se me relajó el cuerpo. Y dormí toda la noche, chicas. Yo ni siquiera podía levantarme de la cama sola. No podía hacer nada. Chicas, pasaba mis noches en el mueble. A ver si podía dormir. Contándolo un segundo. Esto ha sido terrible. No. Pero ya hoy sí me siento mejor. Bueno, mi gente. Ya es momento de retomar otra vez los videos. Volver a mi estudio. Encender las luces de mi estudio. Están apagadas, chicas. Miren, las luces están hasta polvosas. Tengo casi tres meses. Tengo ya casi tres meses, chicas, de no grabar absolutamente nada. Ya he descansado bastante. Ya me siento súper mejor. Así que hoy les quiero contar todo a mi gente de cómo va mi proceso. Cómo me estoy sintiendo. Hola, mi gente. Aprovechando que hoy me toca salir y me siento de ánimo. Y con ya, ya de verdad, ya extraño grabar, chicas. Todas mis luces están polvosas. A este estudio casi ni entro porque pues siento súper bien. Y les voy a contar en este videíto, chicas, todo sobre qué cirugía me hicieron, por qué razón y cómo me estoy recuperando. Y bueno, mientras me arreglo para salir, tengo dos horas para salir. Entonces, tengo tiempo de hablar con ustedes. Desde ya diitas me sentí ya motivada y con ganitas de grabar. He extrañado mucho grabar, chicas. Pero también siento que me he dedicado mucho tiempo para mí. Y bueno, la doctora me dijo que reposara de unas 8 a 12 semanas. Y pues he estado cuidándome bastante. Mi mamá ha estado conmigo también. Entonces no he hecho mucho. He descansado. No he ido al gimnasio ni nada de eso. Antes de continuar con toda esta información que les voy a dar, tengo que hacer una advertencia. Creo que a los chicos no les gustaría escuchar eso. Entonces mejor hay que deslizar. Esto es como un tema de chicas. Y decidí, estuve pensándolo como por varias semanas. Lo hablo, lo cuento, no lo cuento, qué hago. Y decidí contarlo, chicas. Porque yo sé que muchas mamás, muchas mujeres de mi edad me siguen por aquí. Y quizás muchas de ustedes están pasando por lo mismo y no las están tomando en cuenta o están un poco confundidas. Y bueno, yo pasé, chicas, por un proceso largo antes de que mi doctora me dijera, sí, tiene esto y hay que hacer esto y me mandaran a un especialista. Entonces, bueno. Y bueno, mi gente, yo tenía un prolapso uterino. Tenía muchos problemitas acá abajo. Y para las que no saben qué es el prolapso uterino, aquí apunté un poquito para darles un poquito de información. Y dice que el prolapso uterino es cuando el útero y otros órganos han descendido de su posición. Esto se debe a que los músculos o ligamentos y el suelo pélvico se debilitan. Y bueno, chicas, como les digo, puede pasar por muchas razones. Yo creo que lo mío fue los partos. Bueno, yo los parí vaginal, como les comenté. Entonces creo que quizás todo eso, también el levantamiento de pesas, el no cuidarme y todo eso me afectó en esto. Cuando me hablaron de ese tema, yo pensé que solo le pasaba como a las señoras mayores. Yo tengo 33 años. Yo creo que los de 20 me consideran señora, pero yo no me considero señora como tal. Entonces yo digo, ¿cómo esto me está pasando a mí? Yo estoy muy joven. Y bueno, mi gente, a mí lo que me hicieron fue un levantamiento de matriz. Para sostener la matriz, utilizan los doctores un tape especialmente para eso. Y de esa forma lo levantan de los dos lados y así se sostiene. Dice la doctora que como tal no es algo que, como puede ser que me dure por 20 años, 30 años, puede ser que se me vuelva a caer otra vez. Entonces tengo que tener extra cuidado. Tengo que cuidarme. También ella me dijo que pues tampoco debo de dejar de vivir mi vida normal. Puedo ir al gimnasio y todo. Pero teniendo mucho cuidado. Y dice ella que en general todas las mujeres tendríamos que tener mucho cuidado. Porque muchas veces se nos cae la matriz o tenemos un prolaxo. Muchas veces tenemos un prolaxo uterino por levantar mucho peso, tener mala postura y todo eso. Tenía súper caída la matriz. También me repararon la vejiga. También me hicieron una reconstrucción vaginal tanto por fuera como por dentro. Exactamente yo tenía más dañado por dentro que por fuera. Entonces me hicieron como, cortaron tejido bueno para poner donde estaba el tejido dañado. Me arreglaron las paredes. Me hicieron un montón de cosas. Estuve en una cirugía como de aproximadamente cuatro horas. Iban a ser cinco horas, pero como está, dos, cuatro horas y algo. Y bueno, me hicieron un montón de cosas, chicas. Me dijo la doctora que necesitaba una recuperación o reposar, mejor dicho, por aproximadamente de ocho a doce semanas. Entonces sí, me he tomado muy en serio esto, chicas. Porque si hay algo que me daba pánico, yo tengo una amiga que me estaba comentando que a una conocida de ella le hicieron esta cirugía y se le cayó la matriz tres o cuatro veces más. Entonces yo estoy como, ay Dios mío, qué miedo. Y pues me he cuidado mucho. No he regresado al gimnasio, chicas. He estado haciendo reforzo muy bien. No he levantado nada. Me dijo la doctora que procurara no levantar no más de 10 libras por un buen tiempo. Entonces estoy haciendo todo eso, cuidándome para que esto no me vuelva a pasar y no vuelva a necesitar cirugía. Ahorita, chicas, que desperté de esta cirugía, la cirugía como fue un poco más largo, tardé todavía más tiempo en despertar. Pero la ventaja es que ya los doctores sabían mi problemita. Bueno, no problemita porque dice el doctor que es normal. Hay gente que le pasa exactamente lo mismo y que le cuesta en despertar. Y pues sí, a mí me costó bastante, chicas, en despertar. Pero lo que me gustó es que él estaba ahí al pendiente de que yo despertara. No me dejó sola ni un momento, chicas. Ni un momento me dejó sola. Oigan, ya me apliqué mi protector solar. Entonces ya no me lo voy a aplicar. Utilizo un protector con color. Entonces como que pues no necesito. No necesito base tampoco. Me voy a aplicar un poquito de polvo. Ah, pues entonces, chicas, el doctor estaba ahí todo el tiempo hasta que yo despertara. Allí al lado de mi cama hasta que yo despertara. Desperté y sí me sentí muy mal. Luego de eso esperaron que pasaran como unos 20 minutos porque como me operaron de la vejiga también, ellos tenían que asegurarse de que yo pudiera hacer pipí, ¿verdad? Hacer pipí normal antes de mandarme para la casa. Esa cirugía, chicas, es el mismo día que te operan, te mandan para la casa si todo sale bien. Y bueno, me llevaron al baño y yo no podía hacer pipí. Yo se lo juro que yo no podía hacer pipí y yo pedía, yo solo quería estar acostada porque yo estaba tan mareada y tan débil y todo el cuerpo me temblaba. Yo siento que en esta cirugía, bueno, esos procedimientos totalmente diferentes, ¿verdad? Pero yo me sentí tan mal. Yo nunca en mi vida me había sentido así tan mal. Ni cuando paría a mis hijos. Pero bueno, no pude hacerle al baño, chicas, no pude ir a hacer pipí. Por eso me pusieron el catéter que les mostré. Si ustedes les hacen esta cirugía y pueden hacer pipí, no le van a dejar el catéter. A mí me lo dejaron porque yo de verdad no pude. Y ese catéter me lo dejaron por tres días. Tengo que decir que ese catéter fue una cosa horrible. Yo no podía moverme. Yo no podía hacer nada. Un movimiento de ese catéter y sentí yo como que me clavaba una aguja acá adentro. Uf, terrible, chicas. Pero ya a los tres días me lo quitaron. Me quitaron el catéter. Y ya me sentí muy aliviada. Chicas, yo les quería grabar más. Pero se les juro que yo no me sentí en las condiciones de grabar. Yo me sentí enferma. Ay, no. Qué feo. Yo me sentía tan mal que ni ganas de sacar la cámara. Me dieron. La idea mía era como grabarles el proceso y todo, ¿verdad? Lo más lo que yo pudiera. Pero no, chicas. Yo después que salía de cirugía, yo no me sentía con... Ni me acordaba que existía la cámara. Oigan, y solo me estoy haciendo algo así rapidito. Yo casi no me maquillo tanto. Estoy como muy enfocada en el skin care. Andaba ovulando y por eso es que ando como unos granitos acá. Pero estoy muy enfocada en el cuidado de la piel. Entonces no uso mucho maquillaje. Y bueno, ahora con la reconstrucción vaginal. A mí, más que todo, chicas. Como yo tuve los partos naturales. Yo tuve dos partos naturales y mis niños fueron grandes. Mis dos bebés a mí me unieron. Es que se dice, ¿verdad? Me unieron de acá abajo. Entonces no sé por qué los doctores ellos mismos no me cortaron. Sino que dejaron que mi bebé me uniera. Y entonces eso provocó un gran estiramiento. ¿Ya saben dónde? Me dice la doctora que es normal que muchas mujeres. Muchas. Si no decir la mayoría de las mujeres. Que tenemos un parto natural. La vagina nunca, sí, vuelve a su lugar. Pero siempre, especialmente si son más de un parto. Y si los niños son muy grandes, siempre queda un poco más ancha. Entonces, bueno, yo soñaba, chicas, con que me repararan. Porque pues yo sabía de que eso no estaba normal. Me da como pena estar hablando de este tema, la verdad. Pero bueno. Lo hablo porque sí sé yo que hay muchas mamás y muchas mujeres viviendo esto. Y como no se habla tanto del tema, la gente no se conforma con quedarse así. Y no nos podemos quedar así. Yo me sentía tan incómoda, chicas. Yo fui a varios doctores y varios doctores me dijeron que era normal. Hasta que ya mi prolaxo y ya todo que me estaba saliendo por fuera. Pues ya dijeron, pues sí. Y también, otro consejo para ustedes, las mamás. Yo, chicas. Yo tenía dañada la vejiga. A mí me decían y me decían y me decían. No es que es normal, como usted ya tuvo sus partos naturales. Es normal que cuando brinque o haga fuerza o cositas así, suelte un poquito de pipí. Me decían a mí. Los doctores me lo decían que era normal. Y yo decía, no es normal. Porque a mí me recomendaron los ejercicios. Yo hice los ejercicios, chicas, como dos años. Terrible, pues. O sea, no podía controlar. Tenía incontinencia urinaria como tal. Y no es que me andaba miando todo el tiempo. Pero sí, en ocasiones así, cuando estornudaba, cuando vomitaba, cuando hacía muchas fuerzas. Podía manejarlo, controlar un poquito, pero no era mucho. Entonces, bueno, me repararon todo eso. Miren, ahora estornudo, vomito. Y no ha hecho fuerza todavía, ¿verdad? Pero estornudo y vomito. Y ni siquiera una gotita de pipí. Ni siquiera una gotita de pipí. Eso ha valido la pena, exagerado. Entonces, yo he quedado, chicas, como dando consejos. Si usted siente que algo anda mal con su cuerpo, no importa cuántos doctores le digan que no, que todo está bien. Pero si usted sabe que no está bien y que eso no es normal, siga buscando ayuda. Siga abocando por usted porque nadie lo va a hacer. Yo, chicas, a mí me mandaron los ejercicios. Obviamente hay que probar los ejercicios y lo que te recomiendan primero. Pero si nada te llega, eso necesita intervención quirúrgica. Miren, yo ahora me siento tan bien, chicas. Tan contenta. Tan... Me siento muy feliz de saber que puedo estornudar y que no me ando haciendo pipí. Y también otra cosa que aproveché. Aproveché mientras estaba en cirugía. Yo ya no soy operada ni nada. Tengo... Bueno, mi hija acaba de cumplir cinco años. Entonces, pues yo tampoco quiero tener más bebés. Pero yo no tenía como un método anticonceptivo. Entonces, me puse el Dew. Hasta el momento siento que muy bien. Cuéntenme ustedes cuántas tienen el Dew. Y bueno, mi gente. Me voy a secar el pelo así rapidito. Mi gente, me he cuidado bastante después de la cirugía. Esa es una de las razones mayores por las cuales no he grabado. No he estado en redes sociales. No he estado en YouTube. No he estado en ninguna red social. No he hecho nada, chicas. Me he relajado. Pues he estado cuidándome de mi cirugía. Y no he querido como estresarme ni nada. Pero ya ahora sí ya me siento bien. Entonces, pues ya estoy como retomando ya mi rutina, chicas. Ya quiero empezar a grabar otra vez. Extraño grabar. De verdad, me hace falta. Así que bueno, mi gente. Quería comentarles todo esto. Y les hice este video porque, como les digo, yo sé que hay muchas mamás que me ven por el canal o por Facebook. Y pues a muchas mujeres nos pasa esto después de nuestros partos, de nuestros embarazos. Y pues es bueno poner atención a nuestro cuerpo. Así que bueno, me siento muy agradecida que finalmente ya salí a esta cirugía, chicas. Y me estoy recuperando muy bien. Y bueno, los quiero muchísimo a todos. Espero que se hayan entretenido un ratito conmigo en este video. Los he extrañado un montón. Y pues los veo en un próximo video. Adiós. Los quiero. Mua. 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 Mua.